La Biblia es divina, es palabra de Dios. En 2 Timoteo 3.16 dice, Toda escritura es inspirada por Dios. Y esta palabra inspirada no es la palabra que usamos como cuando un poeta se inspira, o como cuando un novio le escribe una carta a su novia y dice, Ay, me siento inspirado porque he estado pensando en ti todo el día y cuando veo tu rostro en mi mente, pienso en el amor tan grande que es como un vasto mar. Imagínate, un poeta inspirado. No, no, no. La inspiración de la Biblia es la palabra teonustas en griego. Teo es Dios. Nustas significa soplo. El soplo de Dios significa que viene soplada de la boca de Dios. O sea que la escritura salió de la boca de Dios. Lo que Dios quiso hablar, lo que Dios quiso decir. Dios le dio vida, así como cuando Dios sopló aliento de vida en la historia de Adán en Génesis. Y fue el hombre un ser viviente. Dios le da vida a su palabra usando a hombres de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Hay un pasaje muy hermoso, según de Pedro 1.20, que dice que tenemos la palabra profética más segura, que debemos estar atentos a la Biblia para conocer la verdad de Dios, saber de qué trata este mundo, para qué estamos aquí, a dónde vamos. Y dice que ninguna profecía, el siguiente versículo dice, de la escritura es asunto de interpretación personal o de interpretación privada. O sea, ¿qué está diciendo el apóstol Pedro? Que la Biblia no significa lo que a cada quien se le da la gana que signifique. No significa que a alguien se le ocurrió, pues para mí este verso significa esto y eso significa. No, nosotros como intérpretes tenemos que ser cuidadosos y acercarnos buscando realmente entender qué dice el texto, no lo que nosotros pensamos que dice. Para eso vas a aprender herramientas de cómo puedes crecer para descubrir eso. Y el verso 21 dice, pues ninguna profecía o palabra de Dios que tenemos en la escritura fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados, y esta palabra es que fueron guiados, así como el viento sopla sobre un barco, una embarcación. Es una palabra distinta que Teonustas en 2 Timoteo 3. Lo que está diciendo es que los hombres de Dios fueron guiados, impulsados, guiados en su corazón, en su mente, en sus pensamientos, por la presencia de Dios en ellos, por el Espíritu Santo que les guió a hablar de parte de Dios. Dice que hablaron de parte de Dios los autores bíblicos. Y no es un acto de la voluntad humana que nada más dijeron, ay, pues quiero escribir algo acerca de Dios. No, sino que ellos tuvieron un encuentro con el Señor, tuvieron comunión con Dios, tuvieron una comunión íntima con la presencia de Dios, y eso les guió, y Dios guió el proceso para que nos llegara hasta nosotros la palabra de Dios que transforma nuestras vidas, que nos guía a toda verdad, que es como un alimento sólido, que nos nutre. Y la palabra de Dios, en pocas palabras, es divina, es inspirada, es guiada por Dios. Por eso es que esta materia de hermenéutica es tan importante y es el principio de cualquier preparación bíblica, de cualquier preparación teológica y de cualquier preparación ministerial. Pero también la Biblia, a lo mejor a algunos de ustedes les va a sonar raro esto, pero la Biblia es humana. La Biblia es, así como Jesucristo, es 100% Dios encarnado y 100% hombre. La humanidad de Jesús era real, nació como un bebé, siendo Dios. Y en el caso de la Biblia, la Biblia es divina, pero es también 100% humana, siendo divina. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia fue utilizada, contiene los escritos de seres humanos dirigidos a otros seres humanos. Les doy tres ejemplos. En 2 Timoteo 4.13, dice Pablo a Timoteo, estaba en la prisión, Pablo, y le dice, trae cuando vengas el capote, mi capa, que dejé en Troas en casa de Carpo. Una relación muy personal. Pablo está escribiendo aquí una carta a un amigo y hermano y colaborador en la fe. Y dice, trae los libros, mayormente los pergaminos. Qué increíble que Pablo, quizá a punto de morir, todavía en la prisión, pero él quiere las escrituras, unos pergaminos o libros que había dejado, y le dice que traiga su capa porque tenía frío en prisión. Es una comunicación 100% humana. En 1 Corintios 1.16, Pablo le dice a la iglesia de Corinto, yo bauticé a la familia de Estéfanas, dice, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. O sea, Pablo dice, ya se me olvidó. Es un alivio, porque a veces uno, mientras más edad tiene, se le olvidan los detalles. ¿A poco no? Dices, ay, ¿cómo se llama tal persona? Pero si yo lo sé, lo tengo en los labios y se me olvida. Y Pablo está escribiendo y dice, no sé si bauticé a algún otro. Y dice, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y hay otro pasaje también que quiero compartir. En 1 Corintios 7.12, dice, le habían escrito una carta a Pablo haciendo preguntas sobre qué debían hacer sobre las personas que estaban solteras y debían casarse, sobre el matrimonio. Dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente vivir con él, no lo abandone. Pero ahí dice, esto no te estoy dando algo de escritura, sino que te estoy dando una opinión sabia en base a mi experiencia. Lo digo yo, no el Señor. Entonces, hay un aspecto totalmente humano en los libros de la Biblia.